Hola, Cecia, mucho gusto, muchas gracias por conversar nuevamente con nuestra audiencia. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Cecia, recientemente, hace unos días, tu canción Bahía Juabá fue premiada en el tercer lugar de la categoría musical del mundo del International Songwriting Competition. Esta es una canción que escribiste junto a Zahid Palacios de Guatemala y también junto a Daris Hernández de Nicaragua. ¿De qué trata esta canción? ¿Cuál es el mensaje que ustedes buscan transmitir? Bueno, Mayahuabá es una palabra en galífuna que quiere decir no llores más y la escribimos pensando en la migración centroamericana. Está dedicada a los migrantes de nuestra región que emigran bajo diferentes tipos de contextos porque apuestan a mejorar su calidad de vida, mejorar sus condiciones de vida, su economía, velar por su propia vida, ¿no? Y es un tema que escribimos en Guatemala en el contexto del campamento de composición y derechos humanos que hizo Fundadela, que es la Fundación Amigos del Arte de Guatemala. Y es un homenaje a los migrantes y una forma de resaltar la resiliencia que implica migrar. ¿De qué manera te relacionás vos con el tema de la migración que trata esta canción? Bueno, yo soy una persona migrante, migré a Costa Rica hace tres años y ha sido un proceso porque migrar es un duelo. Yo he tenido una red de apoyo bastante fuerte en Costa Rica y eso me ha permitido crecer y poder construir cosas a partir de ello y ver la migración realmente como una oportunidad, ¿no? No es así para todas las personas. Bueno, este es un concurso que yo vi en internet, me llamó mucho la atención y yo nunca había aplicado a nada parecido. Entonces, bueno, uno envía su material y se empieza a gestionar desde un año antes, ¿no? Esto yo lo envié en 2020, digamos como por mayo, por ahí. Y yo realmente no pensé que fuera a llegar tan largo porque fueron al final 26.000 solicitudes de 158 países. Y yo realmente lo hice como para ver qué pasaba, ¿no? Me notificaron que estaba entre los finalistas de la categoría World Music, una categoría enfocada en el folclor y sonidos de las raíces del mundo. Entonces, me emocioné muchísimo y, bueno, también, como todo este proceso de selección fue a partir de un jurado, que fue un jurado ya de la industria musical como tal. Estaba, por ejemplo, Laura Pausini de jurado, Dua Lipa, Coldplay, los integrantes de Linkin Park. O sea, es como bien fuerte. ¡Ah! Es bien fuerte. Y, bueno, me notificaron semifinalista, luego finalista y, por último, ganadora del tercer lugar junto con Saeed Vidaris. Y es realmente una sorpresa para nosotros tres y un orgullo de poder llevar también el Sonica y la música centroamericana a estos espacios mundiales. También la canción cuenta con un videoclip en YouTube. ¿Cómo fue el proceso de producción? ¿Tuvo algunas dificultades? ¿Recibieron bastante apoyo? Bueno, este video de Mayahuabá lo trabajamos en el 2019. Fue apoyado por UNESCO en el marco del Año de las Lenguas Indígenas. Y también la atribución de UNESCO en cuanto a la migración y a la sensibilización y prevención de la xenofobia. Todas las personas que aparecemos en el video somos migrantes de Nicaragua, de El Salvador, de Haití, de Venezuela. Una diversidad muy enriquecedora y el proceso de filmación también fue muy interesante. Porque si te fijas, un video es como en stop motion, de fotos tras fotos tras fotos. Lo grabamos durante varios días. Pero la idea de que fuera así como en stop motion y tratando de plasmar o dimensionar el impacto físico de la migración, realmente ese era el objetivo. Porque hay muchas tomas donde, por ejemplo, estoy yo o está Daris en un espacio grande y todo empieza a dar vueltas. Y más o menos se siente así llegar a un país que no conoces. O un país donde muchas cosas te son ajenas, ¿no? Que todo lo ves, lo dimensionas de una forma en macro y muy grande y pareciera que la ciudad te va a comer. Y más o menos quisimos poder plasmar eso. Tuvimos también la oportunidad de presentarlo en diferentes espacios donde habían muchachos, jóvenes, estudiantes, exiliados, inmigrantes, nicaragüenses en Costa Rica. Y ellas describían también que esa fue una sensación que vivieron al llegar a Costa Rica. O sea, cómo físicamente la migración te pasa por el cuerpo en cuanto a ver todo más grande. Y, por supuesto, uno sentirse solo o como así, como pequeñito ante todo un mundo. Un espacio totalmente diferente. ¿Qué veremos de Secha Uau en los próximos meses? ¿Tenés algunos proyectos musicales en camino? Un disco, viene mi segundo disco. Me emociona muchísimo poder hablar del disco. Se llama Luz y espero pueda estar el primer sencillo disponible en un mes o dos meses. Y, bueno, es un disco que ha llevado varios años trabajarlo. Hablamos de unos dos o tres años trabajarlo y lo continuamos trabajando. Pero ya es tiempo que salga, que esté a la luz. Y eso. Un mensaje para los y las nicaragüenses que nos están viendo y que se sienten orgullosos de ese tercer lugar que han logrado en el International Sunwriting Competition. Muchas gracias. Bueno, es un reconocimiento para todas y todos, para mi país, para la región. Como te decía anteriormente, poder visibilizar a esa escala el sonido centroamericano es un honor, la verdad, porque me parece que históricamente y en cuanto a la cultura latinoamericana, el asunto va de México, nos saltamos Centroamérica y vamos de Colombia para abajo, que son países increíbles con una riqueza y que han nutrido a nuestra región. Pero Centroamérica tiene mucho que ofrecer culturalmente, profesionalmente también. Creo que somos personas resilientes y personas fuertes porque compartimos un contexto histórico marcado por la violencia. Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá mismo, en un momento también Costa Rica, la guerra ha estado presente en nuestros países, sin embargo, a partir de estos contextos hemos tomado decisiones y hemos tratado de transformar esa violencia en diferentes cosas, en propuestas, en música, en arte, en danza, en cultura, en proyectos de desarrollo social. Y bueno, creo que poder hablar de Centroamérica y sentirnos parte de la región es también ver esa historia, ver esas memorias y tratar de hacer las cosas diferente. Entonces, Mayas Huabá es eso, no llores más, no porque llorar sea mal o al contrario, sino porque a pesar de siempre estamos dando un paso para hacer las cosas diferente.